Un equipo que ha estado confiando en jóvenes como Fidel Ambriz, que se está entrando en uno de los mejores torneos en el fútbol mexicano la verdad, mi respeto para Fidel Ambriz que ha estado jugando fue de los que debutaron desde Morríos desde Morríos está en primera, debutó como de los 17, tiene como 20 años, pero se le dio la confianza total, ha estado mejorando poquito a poquito ya sus 20 años, es totalmente titular del equipo, está teniendo uno de sus mejores torneos y ya debería estar considerado en mi opinión obviamente a la selección mexicana, ese es el tipo de jugadores que los medios no te van a anunciar, los medios no te van a decir los medios no te van a, nadie me lo va a mencionar, pero Fidel Ambriz en León, está jugando excelente, estos son los jugadores que debes de llevar en vez de este Diego Lainez que tiene cero goles y cero asistencias y un grito a Guiñac en todo el torneo, entonces están buscando talento mexicano, está en otro lado, no están los equipos famosos por lo regular